Vamos a estar presentando algunas características de la producción de carne ovina en Uruguay. Básicamente vamos a estar repasando la actualidad de la producción ovina y presentando una suerte de clasificación de sistemas de producción, lo cual creo que si hay una de las características del rubro ovino es la versatilidad. Entonces siempre clasificar sistemas de producción constituye una dificultad porque uno termina haciendo generalizaciones y simplificaciones de la realidad, pero lo vamos a presentar. Vamos a repasar a continuación cuáles son los principales productos y estrategias productivas enfocados a la carne ovina. Una breve mención a las exportaciones que tiene el rubro ovino y cuál es la participación relativa de carne y lana. Una mirada a la producción de carne ovina, específicamente repasando precios, faena. Vamos al cierre también examinar qué nos dicen las auditorías de calidad de la cadena cárnica ovina del Uruguay, que hemos tenido tres y estamos próximos a tener una más. Y al cierre algunas consideraciones finales para darle paso a mis compañeros. Metiéndome en el primer punto de la actualidad de la producción ovina, ahí tenemos el mapa de nuestro país, con el último dato a junio de 2021 de las declaraciones juradas del sistema del SNIC del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde con los colores más intensos vemos las zonas de mayor concentración ovina del país. El dato a junio de 2021 reporta 21.500 tenedores de ovinos. Sabemos que estamos en mínimos históricos de lo que es el stock, pero más allá de eso, los principales países productores de ovinos han sufrido caídas dramáticas en sus existencias. Uruguay no es ajeno a eso, pero en los últimos 4 o 5 años hay una cierta estabilidad en torno a los 6.300.000 ovinos y ese es el último dato que tenemos. Respecto a la distribución en el país, sabemos que en el norte se concentran el 68% de la majada nacional, esto es todos los departamentos al norte del Río Negro y Cerro Largo, pero si pensamos en Salto, Artigas y Paisandú, que son los departamentos con mayor cantidad de ovinos, esos 3 tienen el 47% de la majada nacional. Agregando Tacuarembó, supera la mitad de los ovinos que tenemos en el país. Después hay otras zonas con cultura ganadera, como Durazno, Florida, La Valleja, que tienen aproximadamente un millón de ovinos. Y también hemos experimentado en el último tiempo un crecimiento importante en cuanto a número de productores en zonas no tradicionales, muchas veces involucrando una proporción menor de la majada nacional, pero sí mucha cantidad de productores. Por ejemplo, Soriano y Colonia están en el eje de 150.000 ovinos, San José, Canelones y Montevideo en el eje de 100.000 ovinos, y Maldonado y Rocha en torno a los 325.000 ovinos. Si hablamos de sistema de producción ovina, cuando uno habla de un sistema de producción, busca caracterizar cuál es la combinación de recursos que utilizan los distintos productores, cómo organizan la producción, el tipo de campo, los recursos con que cuentan, la naturaleza del sistema de producción, cuál es la importancia relativa de carne y lana, y es por eso que presentamos cuatro grandes sistemas de producción. En primer lugar, tenemos los sistemas de ciclo completo que predominan en la zona de mayor concentración ovina del país, que venden lana fina de alto valor y que también tienen una pata, por decirlo de alguna manera, en la producción de carne a través de la venta de borregos o capones, es decir, machos de dentición incompleta, tras la esquila de los dos o tres primeros vellones, además de la venta de ovejas de carne adulta. Ese puede ser un panorama típico de lo que son estos sistemas de producción, reitero, concentrados en la zona norte del país. Otro sistema de producción que podemos distinguir son los sistemas de cría con venta de corderos pesados. Algunos de ellos pueden utilizar cruzamientos para la producción de carne, pero los podemos distinguir por el tipo de lana que produce la oveja o la raza maternal. Tenemos razas maternales de lana fina, de lanas medias, de lanas gruesas. Estos sistemas son los que históricamente han predominado en nuestro país como una estrategia para balancear los ingresos por carne y por lana. Y ahí tenemos imágenes que pueden ser típicas de estos sistemas de producción con las distintas razas que pueden estar presentes en estos esquemas. Merilín, Ideal, Merino Duny, Correal, Romney, ya de lana más gruesa. Otro sistema de producción que podemos distinguir también en nuestro país, que podríamos ubicarlo en el otro extremo de los sistemas de producción de lana fina de alto valor, son los sistemas de cría con venta de cordero al destete o en torno al destete para industria. Estos esquemas claramente tienen una mayor participación de razas especializadas en producción de carne. En estos esquemas la clave es muchos corderos que crezcan rápido y que obtengan el mayor peso posible. Ahí tenemos imágenes típicas de estos esquemas, donde la mejora en el ambiente tiene una participación muy importante y muchas de las zonas que hablábamos al cierre de la presentación del mapa, donde ha habido crecimiento en cuanto a número de productores en zonas no tradicionales, claramente tienen este enfoque. Un cuarto sistema de producción ovina que distinguimos son los sistemas de invernada con venta de corderos pesados, muchas veces son un ejemplo de integración del rubro ovino a esquemas agrícolas ganaderos o a esquemas directamente agrícolas, como por ejemplo la utilización de los puentes verdes de la agricultura o los verdeos invernales sobre el aboreo de verano de arroz. Estos esquemas compran corderos de sistemas criadores en torno al destete o en la etapa de la recría y hacen el proceso de terminación utilizando las bondades que se le conocen al proceso de engorda de corderos como una alternativa económicamente muy atractiva. Si hacemos un resumen de estos cuatro esquemas de producción que hemos caracterizado, tenemos los sistemas de ciclo completo con venta de lana fina de alto valor, donde hay un gradiente claramente de la importancia relativa de la lana. También hay un gradiente en cuanto a la participación de la carne ovina y me interesa destacar la participación que tiene la carne incluso en sistemas de lana fina de alto valor, pudiendo representar hasta un 30, 35 o hasta 40%, dependiendo de las relaciones de precios. Mientras que en los sistemas de invernada y los sistemas de cría, claramente la participación de la lana es meramente testimonial y la carne ovina representa entre un 90 y 95% de los ingresos. Estos sistemas de venta de lana fina de alto valor tienen posibilidades de mejorar sus ingresos con aumentos de la productividad. Venden lana fina que tiene excelentes valores, pero si mejoran la señalada y aumentan el peso de venta de sus animales, van a obtener buenos resultados. Estos sistemas de cría tienen el gran desafío de ubicarse en segmentos más competitivos, pero a la vez podrían acceder a mejores resultados y más rápido en el tiempo si apuestan por más señalada y más peso de venta. Y estos dos últimos sistemas claramente su partido se juega por el lado de la prolificidad, la velocidad de crecimiento y el peso de venta de sus animales. Y ahí está lo que les decía recientemente, las mejoras en el ambiente también tienen ese sentido, donde los sistemas más extensivos son los de venta de lana fina de alto valor y los sistemas con mayor velocidad de crecimiento y que sacan antes los animales de venta tienen más participación de pastura, suplementación, en definitiva mayor participación de mejoras en el ambiente. Si miramos lo que es el panorama de razas a nivel país, esta es la última información oficial de la que disponemos, ya tiene algunos años, es la encuesta ganadera nacional de 2016, que reportaba que el Correal, como sucede desde mitad del siglo XX, era la raza mayoritaria o es la raza mayoritaria del país con un 42%, seguido por el merino australiano, son dos razas con una participación de la lana muy importante, seguidos por Ideal, Merilín, Texel y otras. Si comparamos este registro con lo que era el dato de la encuesta ganadera 2001, vemos como en un escenario de caída del stock, en 2001 teníamos aproximadamente 13 millones de ovinos y en el 2016 entre 6 y 7, vemos como en ese escenario la participación relativa del Correal ha caído, ha habido un aumento en la participación relativa del merino y crecimiento también en otras razas que en el 2001 no estaban tan presentes o directamente no estaban presentes en el país. En términos de percepción, uno podría decir que a la luz de lo que ha sucedido desde 2016 hasta acá, podríamos pensar que hay una mayor especialización tanto en producción de lana fina y o carne, sobre todo con lo que ha sucedido en el último tiempo con el mercado lanero de lanas medias y de lanas gruesas. Veremos con información objetiva, a partir del censo seguramente, si hay mayores modificaciones en la composición racial. Resumiendo esta primera etapa, es importante saber que prácticamente todos o todos los sistemas de producción ovina del país producen ingresos por carne y lana. Los ingresos por lana claramente dependen del diámetro del lote, entonces la raza que se críe va a determinar los precios a los que se acceden. Sabemos que hoy la realidad, el mercado está muy deprimido y prácticamente inactivo en lanas medias y gruesas. Y los ingresos por carne, si bien ha habido esfuerzos por buscar valorizar de distintas maneras, distintas razas, distintos tipos de productos, lo cierto es que el precio por kilo de carne, hay mínimas diferencias de precio según la utilización o no de razas carniceras y esa es una realidad de los sistemas de producción de carne ovina de nuestro país. Bien, pasemos a repasar ahora cuáles son los principales productos y estrategias productivas. El producto, digamos, estrella de la producción de carne ovina del país es el cordero pesado tipo Zul, que fue desarrollado en la década del 90 por Mario Azarín en un momento crítico para la lana, buscando producir canales más pesadas de animales más jóvenes y también sin perder la cosecha del vellón. Entre sus especificaciones, todas las razas existentes en el país pueden entrar dentro del operativo. La edad es menos de 13 meses, es decir, un animal que sea diente de leche. Debe tener un peso vivo en estancia entre 34 y 50 kilos para que dé carcasas entre 16 y 24 kilos. La condición corporal de terminación es 3,5 individual mínimo por animal en una escala que va del 1 al 5. Debe tener un largo de lana entre 1 a 3 centímetros, eso está asociado también a buscar culturalmente aprovechar el valor lana que tienen estos animales. Pueden ser machos castrados o enteros con menos de 7 meses y hembras libres de preñez. Entre las alternativas que podemos tener para producir un cordero pesado tipo azul van desde las más extensivas con menor, una curva de crecimiento no tan pronunciada como puede ser el engorde a campo natural con baja carga, el engorde a campo natural con suplementación o la utilización de praderas o mejoramientos y verdeos de invierno. Otra alternativa que tenemos en el país es el cordero pesado precoz que tiene muchas similitudes con el cordero pesado aunque ya por la velocidad de crecimiento que se exige y el límite de edad al ser menos de 7 meses ya no son todas las razas existentes en el país que pueden lograr este producto sino aquellas que se destaquen por velocidad de crecimiento. El peso mínimo baja un par de kilos aceptándose animales de 32 kilos. La condición corporal de terminación se mantiene, el largo de lana pueden ser animales sin esquilar con lana de punta y pueden ir machos castrados o enteros como son hasta los 7 meses y hembras y las pasturas o los recursos o estrategias productivas para alcanzar esta figura del cordero pesado ya suponen ganancias mucho mayores, vean como ya no aparece el campo natural sino que aparecen estrategias que o bien maximicen la ganancia del cordero al pie de la madre o supongan ganancias elevadas en el verano para alcanzar antes de los 7 meses esos registros productivos. Quisiera hacer también una mención a la figura del compartimento vino que recientemente ha cumplido 5 años desde su primer embarque y su primera faena y mañana se cumplen 5 años del primer container que fue Estados Unidos. El compartimento vino ha sido una vía de ingreso a mejores mercados es una innovación uruguaya de bioseguridad animal una iniciativa público-privada que contempla básicamente serología negativa para fiebre aftosa, trazabilidad, predio libre de bovinos y con doble alambrado perimetral, rigurosa sanidad de ingreso, normas de alta bioseguridad y vigilancia y ha conducido a que muchos productores incorporen esta herramienta y accedan a precios que al día de hoy, por ejemplo, puedan estar un 50% por encima de la realidad del cordero pesado y está bueno reconocer a los promotores de esta iniciativa, Frigorífico San Jacinto, la Asociación Rural del Uruguay, el SUL y la División de Sanidad Animal del Ministerio. Hemos repasado entonces hasta ahora en esta presentación la actualidad de la producción ovina y sistemas de producción, cuáles son los principales productos y estrategias productivas, nos queda ver a continuación exportaciones, algunas características más de la producción de carne ovina, las auditorías y unos mensajes de cierre. Si pensamos en las exportaciones del rubro ovino, en el último tiempo, esto es la evolución de las exportaciones del rubro ovino en millones de dólares para los últimos 5 años, 2017-2021. El promedio para este periodo se ha ubicado en 275 millones de dólares, sabemos que hubo años particularmente bajos, como el año 2020, producto de la pandemia. En general, la lana es el principal producto de exportación del rubro ovino. En el año 2020, la carne emparejó. En promedio, los ingresos por lana se ubican en un 68% y en un 23% prácticamente está el producto carne ovina que se mueve entre 70 y 120 millones de dólares. Vamos a profundizar un poco en algunas características de la producción de carne ovina del Uruguay. En este caso, presentamos la evolución del peso del canal de corderos desde el 96, momento de aparición de la figura del cordero pesado, hasta el 2021. En celeste aparece Uruguay, en naranja aparece Australia. Vemos cómo los dos países han tenido una tendencia creciente. Naturalmente, Australia partió de un escenario mayor y hoy tiene carcasas que están por encima de los 24 kilos promedio en el caso de los corderos. Uruguay salió de carcasas que estaban en el eje de los 11 kilos en 1996 y hoy se ubican entre 16 y 17 kilos. Y me resulta interesante señalar que hay una estabilidad en los últimos 15 años. Desde el 2005, 2004, 2005, Uruguay se ha ubicado en el eje de 15, 16, 17 kilos y ha habido un mantenimiento de ese peso del canal de corderos. Es algo que vamos a ver cómo las propias auditorías de carne ovina también reflejan y constituye un área de mejora de nuestros sistemas de producción. En Uruguay, como les decía, si pensamos del 96 al 2021, pasamos de producir canales de 10,7 kilos a 16,6 y también ha habido un aumento en el peso del canal de las ovejas que pasaron de 17,1 a 19,5, aumentando un 14%. Vamos a ver una de las características que tiene la producción ovina, que es la estacionalidad. En este caso vemos la faena mensual de ovinos, promedio para el 2005 al 2021. Vemos cómo claramente hay una concentración en los meses finales de año, septiembre, octubre, noviembre, que coincide con la aparición del mayor volumen de corderos pesados tradicionales que se esquilan al año de edad y se comercializan como corderos pesados. En este otro cuadro lo vemos para un periodo distinto, pero la tónica se mantiene, 2017, 2021, es decir, los últimos cinco años. El promedio mensual es 83.900 animales, que se toma como base 100 y vemos cómo hay meses donde la faena es la mitad de ese promedio mensual anual y hay otros meses como septiembre, octubre, noviembre, donde esa faena promedio mensual es entre una vez y media o dos veces más. Tenemos meses como diciembre, ahí que en promedio para ese periodo se faenan más del doble de los animales, es decir, 170.000 animales en promedio. Si miramos lo que es los precios, uno pensaría que en momentos de mayor oferta los precios serían menores, vamos a ver cómo esto no sucede. Presentamos acá el precio promedio de los últimos 10 años, 2012, 2021, para cada mes, y el precio promedio total para todos esos años y comparamos cada mes respecto al promedio. Se grafica la variación de cada precio respecto a dicho promedio. El promedio está en, para comentarles el valor, está en 3.73 y esta es la variación porcentual de cada mes respecto a ese promedio y vemos cómo en los meses de mayor concentración de faena los precios son mayores. Si uno los mira respecto al promedio anual, esta diferencia, por ejemplo, para el caso de octubre de 5%, puede representar 20 centavos, pero si la comparamos con el otro extremo, hay una diferencia de 8,3%, esa diferencia puede ser hasta de 30 centavos. Entonces, esta realidad de la producción de carne ovina de nuestro país hace que hay una clara estacionalidad de la producción y los precios. Los precios son mayores en momentos de alta oferta y esto en definitiva conspira contra los esfuerzos de desestacionalización de la oferta, que sabemos es algo que se denuncia por todos los actores de la cadena. Bien, a modo de resumen, algunos indicadores productivos de Uruguay comparados con otros países que son los principales actores en el mercado mundial de carne ovina. El stock de Uruguay que ya repasamos, la raza mayoritaria, al menos es el último dato oficial que tenemos. El porcentaje de estete y señalada, que sabemos es una gran área de mejora por Uruguay, dista mucho del potencial de la especie. La faena, la proporción de corderos y adultos y el peso canal promedio que ya lo repasamos. Si lo comparamos con Australia, Australia también ha sido objeto de una clara disminución en el stock, pero tiene registros de productividad mucho más altos. Faena 25 veces más cabezas que Uruguay y tiene una participación mucho más importante de corderos, producto también de sus mejores desempeños reproductivos y vemos los promedios de kilos de carcasa que tienen, además de acceder a mercados con mayor facilidad que Uruguay. Y por último, el caso de Nueva Zelanda, que está más o menos en 27 millones de ovinos o stock, en una majada que es base Romney con mucha cultura de producción de carne. 22 millones de animales se faenan por año y vemos también cómo las carcasas son superiores a los registros de Uruguay. De hecho, la carcasa que hoy tiene Uruguay en corderos, Australia, la tenía en la década del 70. Ya cerrando esta presentación, vamos a ver someramente qué nos dicen las auditorías de calidad de la cadena cárnica ovina. En Uruguay se han realizado tres auditorías, una en 2002, otra en 2007 y la más reciente en 2013. En un resumen, lo que observaban la del 2013 respecto a la del 2002 y 2007, aumento en la presencia de suciedad en cuero, aumento en la presencia de agentes extraños. Acá estaba lo que les decía hoy al principio, el peso de canal caliente en el caso de los corderos se ha mantenido prácticamente incambiado en los últimos 15 años. Es decir, Uruguay pasó de producir canales de 10, 11 kilos a ubicarse entre 15 y 16 y hace años que estamos en 15 y 16. Y lo que denunciaba esta auditoría es que ha aumentado la heterogeneidad. Tenemos canales de 14 kilos hasta canales de 23. Y otro aspecto que conviene señalar es que se marcaba un retroceso en la conformación y grado de engrasamiento. Algunas consideraciones finales, ya cerrando, espero no haberme pasado de tiempo, José. Todos los sistemas de producción ovina del país producen ingresos por carne ovina, es decir, tienen ingresos por carne ovina. Naturalmente que hoy la realidad del mercado lanero marca que salvo los sistemas de producción de lana fina de alto valor, fundamentalmente los sistemas que producen merino, la carne ovina es el principal componente de los ingresos del rubro. Hoy por hoy en sistemas que producen lanas medias y lanas gruesas, la lana hace un aporte testimonial que quizá podríamos tener la expectativa de cubrir los costos de esquila y parcialmente los de sanidad, pero el partido, sacando los sistemas de lana fina de alto valor, el partido pasa por la carne y esto es señalada, velocidad de crecimiento y peso de venta de los corderos. La mayoría de la producción de carne ovina proviene de sistemas y genotipos que también producen lana y eso es importante tenerlo presente y más con la cultura lanera que tenemos en nuestro país. Vimos que las razas que son mayoritarias en el país y donde se concentra la mayor cantidad de ovinos del país, el productor, tiene expectativas respecto del ingreso de lana, entonces en muchos casos la comercialización de carne ovina está supeditada a la cosecha del vellón, tal vez con la realidad actual que estamos viviendo del mercado de la lana media y gruesa, asistamos en el futuro a un cambio de mentalidad orientado más hacia una producción, hacia una mentalidad más carnicera o aumente la especialización que parece esbozarse en estos años, pero lo cierto es que esto es una característica de los sistemas de producción de carne ovina del Uruguay. El sistema de precios, más allá de algunos esfuerzos de algunas sociedades de creadores que son valiosos y creo que son aportes para tratar de valorizar distinto lo que es distinto, el sistema de precios en carne ovina prácticamente no distingue por razas, por calidad de carne o calidad de canal y de hecho entre categorías, sobre todo en categorías jóvenes las diferencias son mínimas. Hay una clara estacionalidad de la producción y precios, se concentra la faena en los meses finales del año cuando la mayoría de los corderos del país se están completando el año de edad, completaron el crecimiento de un vellón, se esquilan y se comercializan como corderos pesados, los precios son mayores en momentos de alta oferta, lo cual de vuelta conspira contra la desestacionalización. Y creo que existen grandes áreas de mejora, en primer lugar el desempeño reproductivo, si vamos a apostar a la carne es inconcebible tener señaladas promedio país que esté en el eje de 70-75%, tenemos que ir a más señalada, ya sea tratando de aumentar los registros que tenemos hoy con las razas que predominan o bien incorporando recursos genéticos que nos coloquen en otros escenarios de señalada. Mejorar la velocidad de crecimiento, mejorar el peso de faena, mejorar la conformación y el grado de terminación son desafíos para nuestra cadena de carne ovina en el Uruguay. Muchas gracias y aguardo sus preguntas, le doy el espacio a mis compañeros. Muchas gracias. 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 Gracias.